Shalom, vamos a empezar esta palabra, la porción que vamos a estudiar hoy es la porción Nassau que está en el libro de números del capítulo 4 versículo 21 al capítulo 7 versículo 89 estamos leyendo pero también feliz Yahuot, Yahuot para los que no saben es Pentecostés que al caer la noche de hoy vamos a estar celebrando entonces vamos a ver un poquito algo de la porción de esta semana y también sobre Pentecostés, sobre Yahuot vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Número capítulo 5 para ver algo algo muy hermoso que nos hablan las Escrituras, algo muy simple que es la ley de la restitución otras veces ya hemos hablado sobre esto pero quiero volver a hablar porque es algo muy simple, muy fácil de explicar, de entender y que lamentablemente muchas personas, muchas congregaciones, muchas iglesias han olvidado en Número 5 vamos a leer el versículo 6 y el 7 dice di a los hijos, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que el hombre prevaricare contra Yahweh y delinquiere aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó esta es la ley de la restitución y que nos enseña con esto tal vez en otro tiempo en el cristianismo veíamos que bueno llegamos a una iglesia y nos arrepentíamos de nuestros pecados y pensamos que con eso era suficiente que si habíamos robado bueno era suficiente con arrepentirse y no hacerlo más pero aquí vemos que es necesario una restitución, o sea es necesario tratar de enmendar el mal que se hizo no solamente alcanza con decir bueno me equivoqué, perdón y no solo con respecto al robo sino también con respecto a las relaciones con una persona voy a poner un ejemplo si alguien que es creyente o antes de ser creyente salió a hablar mal de una persona a decir no porque Juan es un mentiroso, Juan hizo tal cosa y tal cosa y en un momento se arrepiente de eso no hay caso solo con arrepentirse y bueno algunos se arrepienten y van a pedirle perdón a la mano van y dicen ah Juan perdoname porque mirá que mentí y dije que esto era mentira pero aquí las escrituras nos dicen que tenemos que restituir y como restituimos la imagen de una persona por ejemplo ¿cómo lo hacemos? yendo con cada persona que hablamos mal y diciendo no mirá yo mentí Juan no era un mentiroso disculpame pero mentí entonces hay que tratar de arreglar la imagen de la persona que dejamos mal ¿amén? ¿se entiende hasta ahí? pero vemos aquí que dice también dice aquella persona en el 7 confesará el pecado que vimos que es lo que todos hacen o sea decir el pecado o lo mal que hemos hecho dice y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó entonces uno puede decir bueno pero ¿cómo vamos a añadir la quinta parte? en este caso está hablando de algún daño material cuando robamos o cuando sacamos algo que la persona tiene tenemos que devolverle aún más entonces también aplicando el ejemplo que di de Juan podíamos decir mirá no solo que Juan no es un mentiroso sino que es una buena persona es honesto ¿amén? y vamos a ver un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento porque como dije lamentablemente muchos se olvidan de enseñar esto pero es algo que aún en el Nuevo Testamento se ve vamos a ir al libro de Lucas capítulo 19 un pasaje muy conocido de un personaje muy conocido conocido por ser petiso por ser pequeño creo que todos lo conocen al pobre saqueo por eso porque era chiquito y porque no llegaba a verlo a Yeshua pero es muy importante lo que él hizo y lo que él dijo que no fue solamente porque tal vez si le preguntamos a las personas que hizo saqueo van a decir ah bueno se subió a un árbol para ver a Jesús y bueno se arrepintió y lo llevó para la casa pero no hizo solamente eso para los que no conocen la historia de saqueo saqueo era un cobrador de impuestos los cobradores de impuestos siempre tienen a la ley a su favor o sea en aquella época no había policías pero había soldados el cobrador de impuestos siempre iba con los soldados entonces saqueo siempre iba acompañado del soldado y a las personas que iba a cobrar los impuestos si quería le cobraba un poco de más vamos a suponer que tenía que pagar 100 pesos de impuestos él decía no el 110 y quien le iba a decir que no si él era el recaudador de impuestos si tenía un soldado al lado y que pasaba con esos 10 pesos se lo quedaba a él entonces cuando cuando él conoce a Yeshua lo ve se sube al árbol lo ve se da cuenta y en su interior se arrepiente de lo mal que hizo vamos a ver que es lo que dice en Lucas 19.8 dice ahí vemos que él dijo bueno me arrepiento pero no alcanza solo con arrepentirme sino que voy a devolver pero aún más de lo que había robado entonces vemos que aquí un claro ejemplo de de la de la ley de la restitución y eso es muy importante para nuestras vidas porque cuando nosotros hacemos restitución con los demás Dios también nos va a restituir a nosotros amén algo tiene que ver con la fiesta de Yahuot de Pentecostés hay que entender que en esta fiesta que vamos a ver un poquito ahora de que se trata la fiesta de Yahuot para los que no conocen Yahuot quiere decir semanas en en español y esta es la fiesta donde se dieron los diez mandamientos donde se dio la ley de Dios en el monte amén entonces vamos a ver un poquito en la escritura que que nos habla sobre esto en Levíticos capítulo 23 vamos a leer que nos habla en qué parte porque tal vez alguno que está mirando el video o en internet no conoce esto y en Levíticos capítulo 23 versículos 15 y 16 dice y contaréis desde el día siguiente al día de reposo desde el día que ofreciste la guilla la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo el nuevo grano a Yahweh hace un tiempo atrás los que están aquí presentes bueno mi tía no estaba no venía en ese tiempo todavía pero celebramos lo que fue la Pascua lo que fue Pesach no sé si recuerda que hicimos una cena aquí lo que se conoce como la cena del Señor en el cristianismo y entonces como dice aquí las escrituras desde ese día había que contar cincuenta días después al finalizar el panes y levaduras había que contar cincuenta días y llegaba este momento la fiesta de de Shavuot como dice aquí o de de Pentecostés también vamos a buscar otro versículo no lo busquen yo lo voy a buscar rápido en Deuteronomio dieciséis diez al nueve dice siete semanas contarás desde comenzare a meterse la voz en las mieses comenzarás a contar siete semanas y harás fiesta solemne de las semanas ahí vemos esto es lo que quiere Shavuot acá donde dice semana Shavuot a Yahweh tu Dios ahí vemos que esto es una fiesta que Dios estableció amén para para nosotros y tenemos que celebrarla perpetuamente entonces como dije en esta fiesta hace miles de años fue cuando Dios entregó los diez mandamientos al pueblo en el monte Sinaí si recuerdan dice que descendió la presencia de Dios y fue Moisés subió allí y le dio dos tablas de piedra donde estaban escritos con el dedo de Dios los diez mandamientos amén entonces yo les quiero hacer una pregunta a los que están mirando por facebook y a los que están en los videos que va a parecer una pregunta retórica una pregunta fácil o hasta una pregunta tonta ¿no? pero ¿quién fue que dio los diez mandamientos? no vale que que mi esposa conteste porque ella sabe la respuesta pero ¿quién dio los diez mandamientos? creo que todos diríamos que Dios ¿no? todos diríamos que Dios y lo diríamos porque las propias escrituras lo dicen vamos a ver en éxodo en éxodo 34 29 y si recuerdan ahora lo vamos a leer pero dice que de Moisés ver el rostro de Dios dice que resplandecía que tenía como luz el rostro de Dios dice que se tenía que poner un velo porque si no la gente quedaba mirando el rostro y no prestaba atención a lo que él decía dice éxodo 34 29 dice y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender el monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios amén ahí vemos que dice bien claro que Moisés estuvo hablando con Dios pero sin embargo si vamos unos versículos más atrás nomás en el mismo antes de capítulo 33 20 dice dijo más no podrás ver mi rostro no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá aquí está hablando Dios acerca de que nadie lo puede ver entonces como en el capítulo 33 dice que nadie lo puede ver a Dios y en el versículo 34 dice que Moisés lo veía a Dios la Biblia no se puede contradecir no puede estar equivocado un versículo y el otro el otro no tiene que haber una explicación para esto y podemos ver que en la Biblia hay muchos versículos que dicen que a Dios nadie lo puede ver que nadie lo vio nunca jamás Génesis 32 30 y esto todo el mundo lo sabía en la época del pueblo de Israel todo el mundo sabía que nadie podía ver a Dios recuerdan cuando cuando Jacob tuvo esa pelea con el ángel y después que Jacob pudo ganarle digamos al ángel dijo y Jacob llamó al nombre de aquel lugar Peñiel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma ¿por qué? porque todo el mundo sabía que cualquiera persona que viera a Dios moría entonces podemos decir ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿cómo dice que la Biblia que Moisés veía cara a cara a Dios? porque también nos afirma no solo en el Antiguo Testamento dice que nadie podía ver a Dios sino que en el Nuevo Testamento también nos dice que nadie puede ver a Dios en Primera Timoteo 6.16 dice el único que tiene inmortalidad y que habita a luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual es la honra y el imperio sepiterno Amén ¿ok? dice que habita luz inaccesible o sea que nadie puede acceder a la luz a donde está Dios y que dice a quien ningún hombre no lo ha visto entonces nos seguimos preguntando ¿y cómo entonces Moisés lo podía ver? si acá dice no se puede contradecir la Biblia no puede decir dos cosas diferentes también en en Primera de Juan 4.12 dice nadie ha visto jamás a Dios hasta allí nomás solo esa primera parte entonces quedó claro que nadie puede ver nadie ha visto jamás a Dios ¿no? entonces ¿cómo Moisés qué es lo que pasó? ¿cómo Moisés no decía entonces que él lo veía y que su rostro decía la Biblia mismo ¿no? eso durante muchos años durante miles de años muchas personas no lo supieron no sabían la respuesta que había de ellos porque ¿por qué? ¿cómo lo pudo ver? pero en el libro de Juan en el Evangelio Juan está la respuesta Juan nos dijo cuál es la respuesta y en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 vuelve Juan a decirnos lo mismo que leímos recién pero ahora nos da la respuesta dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo el que está en el seno del Padre le ha dado a conocer ¿amén? ¿quién es ese unigénito hijo que está en el seno del Padre? Jesús Yeshua o sea que quien dio los mandamientos en el monte Sinaí era Yeshua que es también Dios que es el hijo de Dios pero también es Dios entonces cuando Moisés estaba viendo a Yeshua era como que se estaba viendo a Dios porque dice aquí que dice volvamos a leer el 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer todas las veces que alguien dice yo vi a Dios o hablé con Dios siempre fue Yeshua siempre fue Jesús porque al Padre nadie tiene acceso ¿amén? claro dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Yeshua es Dios mismo es el Padre mismo son uno solo ¿amén? eso lo hemos enseñado muchas veces y es bueno reafirmarlo Colosenses 1.15 vemos que hay una reafirmación de esto y dice hablando de Yeshua ¿no? 1.15 dice Él es la imagen del Dios invisible o sea que Yeshua es la imagen lo que nosotros Colosenses 1.15 dice que Yeshua es la imagen lo que nosotros podemos ver de Dios lo que nosotros podemos conocer Él lo dio lo manifestó a través de su Hijo amado ¿amén? entonces esto echa por tierra lo que muchas personas piensan o dicen en algunas partes del cristianismo ¿no? dice no bueno yo sigo a lo que dijo Jesús yo digo yo hago solo lo que dijo Jesús yo guardo solo lo que eran los mandamientos que Jesús dijo se refiere a lo que dijo en el evangelio en Mateo en Marco Luca pero entonces si dejamos claro que Él dejó los mandamientos todos los mandamientos aún los 10 mandamientos y todos los mandamientos en el monte Sinaí y si le hacemos caso a solo los mandamientos que dio Jesús tenemos que hacer caso a toda la Biblia ¿amén? entonces es muy importante esto que Yeshua fue quien como es Dios mismo fue quien dejó los mandamientos en el monte y tenemos que guardar todos sus mandamientos ¿amén? entonces ahora vamos a ver un poquito de lo que pasó años después porque como dije primero en el primer Pentecostés en el primer Yavuot fueron dados los mandamientos pero después hubo otro Yavuot en el que fue dado el Espíritu el Rojo el Espíritu Santo y vamos a a ver vamos a Hechos a capítulo 2 dice cuando llegó el día de Pentecostés ahí vemos ¿no? que como dije este Pentecostés es el Yavuot que nosotros estamos celebrando o sea lo mismo dice estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa desde de los que estaban sentados y se le aparecieron lengua lenguas de fuego repartidas no lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos vamos a ver primero que nada donde estaban ellos reunidos porque como dice aquí dice en el versículo 2 que ellos estaban en una casa ¿no? pero si vamos un poquito más atrás vamos a ver que eran cien y pico de discípulos que estaban allí reunidos entonces podemos pensar bueno una casa muy grande pero si seguimos leyendo en en versículo de capítulo 2 en el versículo en 41 dice así que los que recibieron porque esto es todo sigue contando la misma historia ¿no? dice así que los que recibieron sus palabras fueron y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas imagínense una una casa en la antigüedad ¿no? estamos hablando de hace más de 2.000 años que entraron 3.000 personas ¿ustedes se 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 imaginan? no existe ¿no? ni hoy en día con las demensas casas que hay no existe una casa que entran 3.000 personas entrarán 100 entrarán 200 entonces ¿por qué dice aquí que estaban en una casa? cae de maduro y lo entendemos que donde estaban estaban en el templo que Dios dijo que era una casa que él quería que el pueblo le hiciera una casa para él y su pueblo el templo de Jerusalén el pueblo el templo donde estaban los sacerdotes y todo es un lugar grandísimo ahí sí entraban 3.000 personas y allí donde estaban ellos reunidos ¿amén? entonces vemos que ellos estaban ahí reunidos ¿no? y también otra cosa que cabe aclarar es que muchos dicen que la iglesia lo que nosotros somos la iglesia empezó allí muchos dicen ah en Pentecostés comenzó la iglesia pero eso no es así porque si analizamos un poquito vamos a analizar un poquito la palabra iglesia que el libro de hecho fue escrito en otro idioma fue escrito en griego y es la palabra eclesía en griego vamos a ver que esa palabra ya fue usada anteriormente vamos a utilizar usted usted no la va a utilizar pero yo para estudiar esto utilicé la septaginta que es la biblia escrita en griego y vemos que ya desde muchos años antes de Pentecostés de que pasara esto en hechos se usaba la palabra iglesia ¿y quién era esta iglesia? vamos a Deutronomio capítulo 31 que allí ya estaba la iglesia versículo 30 dice entonces habló Moisés a los oídos de toda la congregación de Israel palabras de este cántico hasta acabarlo aquí donde dice que Moisés habló a la congregación en griego es eclesía entonces ¿qué quiere decir aquí? que Moisés le habló a la iglesia de Israel amén la iglesia no comenzó en Pentecostés sino que la iglesia la eclesía la congregación de los creyentes de los santos comenzó en el pueblo de Israel por eso dice Pablo que nosotros somos injertados en el olivo y cuando somos injertados en el olivo que es Israel cuando creemos pasamos a ser parte de ese pueblo de esa iglesia amén también esto lo vemos en en el en salmos salmos 22 22 dice esto y es utilizada la misma palabra dice anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré aquí la palabra congregación 22 22 anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré esta congregación es la palabra eclesía es la palabra iglesia amén entonces podemos ver que la iglesia nació mucho tiempo antes porque era el pueblo santo el único pueblo santo y escogido que tuvo Yahweh que tuvo Dios el pueblo de Israel el cual nosotros por fe dice que podemos ser parte de ellos amén entonces vamos a ver un poquito más de lo que de lo que pasó aquí vamos a volver al libro de Hechos ahora siguiendo lo que pasó cuando cuando vino el rubas cuando vino el espíritu el versículo 38 capítulo 2 38 de Hechos dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo amén así que vemos que lo primero que tenemos que hacer como dijo cuando le dijo Pedro a esta persona que es arrepentirse arrepentirse y que quiere decir arrepentirse no solamente ah bueno yo me arrepiento de esto que hice me pongo mal me pongo triste porque hice este mal o porque pequé o porque no guardé la Torah porque no guardé la ley de Dios no sino que no tenemos que hacerlo más tenemos que caminar una vida cuando nos arrepentimos una vida distinta a la que vivíamos antes si antes caminábamos para allá caminábamos con el pecado caminábamos haciendo las cosas mal cuando nos arrepentimos empezamos a mirar para allá para el lado de Dios amén eso es lo primero que tenemos que hacer no y dice y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados ahí vemos que dice que tenemos que bautizarnos para para el perdón de pecados y dice y recibiréis el don del Espíritu Santo amén muchas personas que están mirando este video o pueden estar mirando por facebook me dirán bueno yo me arrepentí yo me bauticé hay que ver si muchos se han bautizado en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo pero aquí dice la escritura que hay que bautizarse en el nombre de Yeshua en el nombre de Jesucristo dice aquí muchos lo han hecho pero dicen ah pero yo no recibí ningún don no 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 recibí nada ningún don de Dios porque muchos piensan que cuando la palabra habla aquí de don se están hablando de los dones espirituales del don de hablar en lenguas el don de sanar y que de orar y que las personas se sanen de profetizar pero vamos a ver que aquí no nos está hablando de eso vamos primero a ver en el versículo que si Pablo nos está hablando en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 ahí si Pablo está hablando de los dones espirituales dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo ahí vemos que dice que hay muchos dones diferentes hay dones de sanidad dones de lenguas dones de profecía hay muchos dones y muchas personas más que nada o casi todos en la iglesia pentecostal dicen ah porque si vos no hablás en lengua vos no tenés el espíritu santo dicen eso muchas veces pero vamos a ver ahora como no es así porque aquí la palabra que está utilizando Pablo es en el griego harisma que quiere decir manifestación gratuita que se puede traducir o tomar como manifestación gratuita del poder de Dios entonces un don espiritual es una manifestación gratuita del poder de Dios pero no es lo que habla en hechos sino que lo que habla en hechos aquí donde dice recibirás el don del espíritu santo nos habla de es otra palabra en griego que nos está hablando de un don como algo inmerecido pero si vemos es algo que tenemos que hacer porque dice que tenemos que hacer algo tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para recibir ese don y cuál es ese don la salvación la salvación vamos al libro de vamos al libro de Efesios capítulo 1 que nos habla sobre sobre ese ese don versículo 13 y 14 dice en el que también habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa que es que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria amén ahí vemos que dice vemos que dice que dice fuiste sellado con el don del espíritu santo del ruaj hakodesh de la promesa que es las arras de nuestra herencia que es esta palabra arras porque es una palabra que no utilizamos casi nunca que nadie utiliza esa palabra esta palabra arras vendría a ser la garantía como una garantía por ejemplo se recuerdan cuando uno compra una casa o algo le dice una garantía que le dan una parte o sea que esa es la garantía que va a pagar la otra parte entonces Dios nos dice que nos dio ese don del espíritu santo como una garantía de que vamos a obtener en un futuro la salvación no de que ese don no es el don que nos habla Pablo de un don de lenguas o de hablar en otro idioma sino que es cuando nos arrepentimos y nos bautizamos él nos da esa garantía de que cuando muéramos cuando cuando pasemos a la otra vida podamos estar seguros de que vamos a obtener la salvación de nuestras almas amén entonces vemos que sucedió todo esto y que dice y recibirán el don del espíritu santo pero para qué tuvo que venir el espíritu santo para qué nos sirve aparte de darnos esa garantía ese don vamos a ver en Jeremías capítulo 31 versículo 31 que nos habla de de una promesa y aquí vamos a sacarnos muchas dudas de lo que dicen que la iglesia son son los gentiles y muchas cosas así dice he aquí vienen días dice Yahweh en los cuales yo haré un nuevo pacto si si recordamos eh Yeshua vino a hacer ese nuevo pacto que nos habla aquí pero dice pero dice con quién lo va a hacer al nuevo pacto dice haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá o sea que va a hacer ese pacto no con cualquiera sino con la casa de Israel y con la casa de Judá con las dos casas por eso no es el pacto con los gentiles pero sabemos que por fe podemos ser parte de la casa de Israel dice no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui un marido para ellos dice Yahweh pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones y yo y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo amén dice aquí que Dios va a hacer un nuevo pacto con las personas con la casa de Israel y como va a ser ese pacto que vamos a tener en nuestras mentes y en nuestros corazones la ley y para que viene el Espíritu Santo el rubo Jacob para ayudarnos a entender esa ley para ayudarnos a cumplir con esa ley amén eso es lo que vemos en Juan vamos a buscar Juan 14 26 que dice más el Consorador el Espíritu Santo el rubo Jacob a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho amén como vimos todo lo que dijo Yeshua lo dijo en la Torah en el Antiguo Testamento y el rubo Jacob es el Espíritu Santo es quien iba a venir para ayudarnos amén y en este aquí ya ya cayó el sol así que hoy es el día que celebramos la venida del Espíritu Santo amén así que espero que que haya sido bendición esta palabra y que podamos rogar en este día que el Espíritu si es que hemos sido sellados con el don del Espíritu Santo con esa garantía de salvación que podamos ser sellados y podamos pedirle al Padre que el Espíritu Santo nos ayude a guardar sus mandamientos amén 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 Gracias.